Hola, este es el primer día del reto culinario. Soy Ian Reta y hoy preparé comida para amigos, para gente que viniera a comer a mi casa. Y se me ocurrió... Ah, bueno, y me pidieron que pusiera como topping las sabritas. Entonces se me ocurrió hacer unos canapés de este tipo. Vamos a probarlos. Y es la papa. Tiene... El preparado es una crema de salmón. Tiene salmón, tiene albahaca, tiene cebolla. Y tiene arriba... Ah, bueno, es este de... Ay, se me fue el nombre. Bueno, es albahaca con nuez. Y arriba le puse de topping las papas sabritas. Al igual que la parte de abajo, en lugar de poner el pan o poner una galleta, fue papas sabritas. La puse de jalapeño, de receta crujiente, natural, y una de flaming hot para ver qué tal. A ver, vamos a probar. La verdad que está muy rico. Yo le pondría un... Un delicioso. Realmente sí le pondría un delicioso. Y fácil y rico. Porque realmente la preparación fue muy sencilla. Únicamente fue cortar la cebolla, cortar el salmón, ponerle un poquito de aceite de oliva en el sartén, echarlo todo, freírlo un poquito. Y le agregué ahí la albahaca, la nuez, bueno, el... Ay, se me fue el nombre. Voy a poner aquí abajo el nombre correcto, porque se me olvidó. Y finalmente todo eso lo pones dentro de la papa sabrita y te lo comes. Este es el preparado. Queda bastante rico. Vamos a probarlo solito. Igual en este preparado le puse arriba un poquito del mismo topping de sabritas. Y... Realmente está muy bueno. Vamos a agarrarlo con las papas. Yo sí le pongo un exquisito. Muy, muy sabroso. Creo que otra forma de hacerlo sería con una galleta abajo y ponerle topping. Pero el ponerle el topping de... Más bien el topping, la base de... A ver, vamos a probar la Fleming Hot. La base de papas sabritas. Creo que está bastante rica la idea y sobre todo la receta crujiente. La mejor... La mejor fue la de jalapeño. Y pasemos con el siguiente platillo. Y ya estamos con el siguiente platillo que es... Berenjena al horno. Es berenjena. Salsa de tomate. Tiene aceitunas. Queso parmesano. Y hice tres diferentes. Una con tocino. Una con salmón. Y una únicamente con los vegetales. Bueno, con las aceitunas. La berenjena. El tomate. Y arriba de todo, papas sabritas. En este... En este... En este platillo, yo decidí ponerle las adobadas. Porque como tienen tomate, creo que quedaría un sabor más rico. Entonces vamos a probarlas. Vamos a probar primero la natural, la vegana. Cortamos un poquito. Y ahí. Tiene un sabor muy rico. La berenjena quedó muy rica. No quedó amarga, no quedó nada. Está muy buena. Esta vegana creo que está muy rica. Vamos a probarla. Ahora la de salmón. La fit. A ver. La receta con salmón. Vamos a agarrar un poquito de papas más. Y esta también está deliciosa. Creo que el toque de las papas sí le da... Sí le da un extra de sabor. Le da el crunch. Y aparte el sabor del adobado es este de... Sí le da un toquecito rico. Vamos a probar qué parte. Sí, definitivo que... Que sí le da un toque sabroso. Van a tener que quitar mi cara de placer. Pero está muy bueno. Finalmente vamos a probar la de tosín. Vegana, fit y fat. Entonces, vamos a ver qué tal. Vamos a ponerle bien que tenga papas. Y... Están muy ricas las fresas. Para diferentes gustos. Yo creo que me iría con... Vamos a probarla de nuevo. Me iría con... Creo que la natural. La vegana, la natural está muy, muy rica. Y al agregarle la carne también está delicioso. O sea, ya va de gustos. Pero yo sí le pongo un delicioso realmente. Este fácil y rico. Sí es fácil, sí es rico. Pero tarda. Entonces fueron como 20, 30 minutos de estar en el horno y cosas de este tipo. Entonces, sí es un poco tardado. Y bien, pues yo voy a seguir comiendo esto. Que está exquisito. Y esto fue el primer reto. Espero que les haya gustado mi receta. Voy a dejar más fotos. Voy a dejar más comentarios. Y nos vemos en el siguiente reto.